El equipo declaró que los siguientes pasos eran encontrar el origen del no determinismo, publicar una actualización y reiniciar la máquina de estado, pero no ha habido actualizaciones desde entonces. La red de Exchange CrossShine y de pruebas de enlace THORChine se detuvo a primera hora de hoy como resultado de un fallo que causaba no determinismo entre nodos individuales. Alrededor de las 8 PMUTC, el equipo de THORChine tuiteó inicialmente que los desarrolladores eran conscientes de una interrupción de la cadena y estaban trabajando para encontrar la causa del problema. Unas cuatro horas más tarde, el equipo publicó una nueva actualización en la que señalaba que las paradas de consenso en una máquina de estado distribuida proceden de fuentes de no determinación entre nodos individuales y evitan que el libro mayor se corrompa. Se afirmaba que los siguientes pasos eran encontrar el origen de la falta de determinación, publicar una actualización y reiniciar la máquina de estado, y aunque se señalaba que el primer paso estaba cerca, no ha habido actualizaciones desde entonces, lo que sugiere que los desarrolladores están lidiando con un buen dolor de cabeza. Según el explorador de THORChine, la red todavía parece estar detenida al cierre de esta edición. Sin embargo, la plataforma de intercambio de tokens THORSwap proporcionó una actualización propia, señalando que su plataforma sigue funcionando. Actualización sobre la actual detención de THORChineSwaps barra diagonal LP Los fondos están a salvo. Los swaps de Ethereum y ERC-20 están funcionando plenamente en TorSwap a través de DxAggregator. Paciencia, los desarrolladores de THORChine están en el caso, escribió. Los desarrolladores de la infraestructura de THORChine, NIN RAMS, se mostraron imperturbables ante el incidente, pues sugirieron que la eliminación de errores es solo parte del proceso de mejora de la red THORChine. Cada parada es investigada inmediatamente por un equipo de seguridad y por los desarrolladores del núcleo, lo que da lugar a mejoras en el protocolo. A medida que la red madura, parar pronto, parar a menudo, se afirma. Cointelegraph se ha puesto en contacto con THORChine para pedirle comentarios y actualizará la historia, si recibe una respuesta. THORChine no es la única que ha sufrido problemas de red esta semana, pues la plataforma de mensajería WhatsApp, propiedad de Meta, estuvo fuera de servicio para sus 2.000 millones de usuarios durante unas dos horas el 25 de octubre. WhatsApp atribuyó el problema a un error técnico, pero no dio más detalles. El token nativo de THORChine, RUN, ha bajado un 1.4% en las últimas 24 horas, hasta situarse en 1.53 dólares americanos, pero ha subido un 6.5% en los últimos 7 días. Si ampliamos la imagen, el activo ha bajado un considerable 92.7% desde su máximo histórico de 20.87 dólares americanos el 19 de mayo de 2021, según CoinGecko. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!